El fiscalía no adquiere nada, dice que yo le presente pruebas. Yo pienso que son ellos los que tienen que presentarme las pruebas de buscar al culpable, no que yo le tenga que salir a hacer el trabajo de ellos. Hace como seis meses que llamaron a declarar dos o tres y nada más, porque hasta la chica que vino con él nunca la llamaron a declarar y nunca pidieron la lista completa de lo que estuvieron en esas fiestas. Él fue a visitar a los primos y a la vuelta lo encontraron muerto. Solo decirte que el otro día mi primo, que sangre de mi sangre estaba en la esquina, y él perdía a su sobrino y no se arrimó a ver quién era el chico muerto. ¿Por qué? Porque él lo entregó para que lo maten. Para mí él lo entregó para que lo maten, es yo.